Bueno, bueno, María Teresa, qué bien verte. Pablo, qué bien verte. ¿Sí? Qué alegría más grande. Uy, madre mía. Se te ve radiante. ¿Sí? Sí. Tú también estás bien, ¿eh? Tú has hecho arroz. Tú has hecho arroz. No, pero estás muy guapa, es verdad que estás muy guapa. ¿Sí? Sí, sí. Vamos, estamos echando el resto. Bueno, no, pero bueno, es que cuando hay que uno está bien... Te voy a hacer una pregunta polémica para empezar y así me la quito de encima, ¿vale? Claro, sí, ya la hemos hecho. Pero voy a quitarme esto y te voy a hacer la pregunta. No, porque está en el aire, está en el aire y no quiero dejarla en el aire. Le hago la primera y ya está. ¿En qué cadena trabajas? En mi cadena de muchos años de mi vida, primero ocho, ahora ya voy para seis, catorce, telecinco, media sed, a quien yo... No ha pasado nada, no ha caído nada. No ha pasado nada, nadie... Claro, no pasa nada, no pasa nada. Pasa que somos compañeros. Ahí está. Y quiero dar las gracias... Esto, algunos se van a creer que lo hemos pactado, pero no tenía ni idea. Y quiero aprovechar para dar las gracias a mi día sed, telecinco, por poder estar hoy aquí. Bueno, tampoco abusemos, tampoco abusemos. Y a Tela Tres por invitarme. Ahí está. ¿Está claro? Muy bien. Y a los miedos. Bueno, has escrito un libro, María Teresa, que se llama Amar para qué. Sí, eso digo yo. Y tú me lo preguntas, María Teresa, Amar para qué. ¿Qué te he visto en las revistas? Hombre, porque... ¿Qué te he visto en las revistas? Pues Amar para qué, no sé, me ha dado, me ha... Me ha venido bien el libro, ¿eh? Ha sido como un talismán. Sí. He dicho yo, Amar para qué. Y alguien ha decidido contestármelo. ¿Y cómo fue? ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde? ¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? Qué bonita, qué bonita canción. ¿A qué dedica el tiempo libre? ¿A qué? Bueno, tú sabes que... Está bonita, ¿eh? ¿Sí? Sí. Pues la historia de amor nos tiene a todos un poco... Y además, ahora diré algo que me apetece mucho decirlo en la tele. Pero cuéntame, ¿fue bonito? Fue muy bonito. Bueno, ha sido en el tiempo, es cosa que ha ocurrido, primero desde la distancia, cuando él pasa un trago muy amargo en su vida, se queda viudo. Había venido al programa, yo estaba pasando un trago muy amargo en mi vida, mi hija estaba enferma. Y él estaba muy sensibilizado, porque además él es una persona muy sensible. Y nos solidarizamos el uno con el otro, porque él lo estaba pasando muy mal. Y después de eso, se fue, pasó lo que desgraciadamente pasó, se fue a Chile, estuvo casi dos años en Chile, y como seis meses antes de volver de Chile, alguien le dio mi mail porque él lo quiso. O sea que, ¿él pidió tu mail? Sí, una persona dijo a Sonsoles, que sabes que la persona que está conmigo desde siempre, de hace muchos años, oye, ¿no me darías el teléfono o siquiera el mail de Teresa? Porque el mundo me habla muchas veces de ella, le gustaría hablar. Y me lo preguntó a mí, yo le dije, claro, dáselo. Se lo dio. ¿Y qué te puso? Hace ahora un año, hace ahora un año, porque fue en Navidad, me puso el primer mensaje. ¿Qué fue? Pues era una cosa de estas de Internet que se... ¿Te pegó una cosa de... Yo creo que como eres muy tímido, seguramente recurrió a ponerme un texto de esos que entran por Internet, en el que hablaba de la Navidad, las sillas vacías, sufrimiento en la Navidad por las personas que no están, pero como luego veías las sillas llenas y eso te reconfortaba y como había que pensar más en las sillas que estaban llenas. Y... Una historia tan potente, ¿no? Y era bonito. Entonces, nada, luego ya, al cabo del tiempo, me puso otra y más, otro eso, o mandó una fotito. Ocurrió una cosa verdaderamente sorprendente, porque yo creo que no lo he entrevistado a él nunca, fíjate que yo he entrevistado a todo el mundo, pero yo no recordaba que en la toja donde yo fui muchos años, un año él actuó allí, en la gran fiesta final de verano allí, y yo no sabía que tenía una foto de él, y donde estaba seleccionando los álbumes que tenía allí. Venía a los de Planeta, a los del Libre, digo yo. A los del Libre, ¿qué? Hay que ver la cantidad, qué lío, cómo está desordenado. Voy a coger, porque estaba intentando organizar los álbumes, que los tenía muy mal organizados, como casi todo el mundo. Cojo uno que estaba, que no se cerraba, de fotos que tenía dentro, y se me abre así, gran foto así de los dos. ¿Abrazados? No, no, que en aquella fiesta, como se hace normalmente, vamos a hacer una foto, y nos hicimos una foto. ¿Y te dio pellizco la foto o qué? No, me pareció alucinante que se me abriera el álbum por ahí, y se lo puse. Y dije, ah, es que tú no crees en algunas cosas, y eso. ¿En el destino? No, no sé. Hay gente que cree en una energía, desde lejos alguien, en ese momento piensa en ti, o lo que sea. Es una cosa bonita, ¿no? Y bueno, luego seguimos, seguimos mensajeándonos, hasta que vino, ya se volvió. No pases tan rápido, no pases tan rápido, porque va todo muy bien, seguimos mensajeándonos. Hombre, no, pero yo estoy pensando, porque como yo también presento programa, digo, a ver si en la primera pregunta me voy a cargar el programa. Déjate, déjate ahora, déjate ahora. Luego, María Teresa, ya veremos qué hacemos. Yo tengo el reloj aquí. Olvídalo ahora el reloj. Nada. Olvídalo ahora el reloj. Olvídalo, que estamos en un momento, si esto es maravilloso. Luego seguimos mensajeándonos, seguimos mensajeándonos. Y entonces, ¿quién dijo la frase más importante? O sea, tú y yo vamos a estar juntos. ¿Quién fue? ¿Él o fuiste tú? Eh, hay personas que no son muy de decir palabras, ¿eh? Así, de ese tipo, sino más bien de acción. Te advierto que es mejor la acción que mucho chucuchu, 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 luego pa' na'. O sea, que no es el caso de Edmundo, por lo que veo. No. O sea, Edmundo se lanzó como en el National Geographic. No, Edmundo no es de lanzarse. ¿No? No. Ah, fuiste tú. Tampoco pasaba nada que hubiera sido yo. Pero no te lo voy a decir. ¿Cómo que no me lo vas a decir? Pero me vas a dejar ahora... Porque yo he querido hablar de mi libro. Espérate un segundo. Espérate un segundo. Ahora hablamos de tu libro. Amigos, el libro de María Teresa Campos. Un gran regalo para esta Navidad. Sigamos. Nunca voy... Yo nunca voy a hablar de mi libro. Vengo con el libro, pero bueno. ¿Cómo fue? No, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? No, él se acercó. Tú te acercaste. Vino, vino. Y entonces le dieron el premio a Mayra Gómez Ken. Sí. Y los del programa, que algunos sabían que yo me mensajeaba, dijo... Oye, ¿tú crees que querría venir a...? Porque él seguramente es la persona más querida por Mayra del 1, 2, 3. Y Mayra en su libro dice el que verdaderamente me robó el corazón como persona y tal. Entonces yo dije, pues no sé, se lo diré. Oye, ¿qué dicen que si así? Mañana haremos un programa con ella. ¿Qué día es? ¿Qué día es? Pues darle un beso de mi parte. Y entonces entró al programa de Mayra. Hizo un numerito porque entró como en el programa y tal con el... ¿Con el piticlín? Sí, no, no, con el piticlín, el piticlín, no. El piticlín, es más privado el tema del piticlín. El piticlín. Sin piticlín. De eso no vamos a hablar. ¿No? Hablamos de donde tú quieras. Entró como iba disfrazado el que se colgaba a lo mejor con un rollito a los pelos tiesos. Fíjate, era como para verme. Ahí te quedaste tú colgada, claro, le viste así y dijiste... Es mi hombre. No, porque él realmente desde la timidez que tiene, cuando hace del mismo es cuando es tímido. Y luego es capaz de hacer esas cosas que ni tú ni yo seríamos capaces de hacer. Desde luego. Y entró y luego ya entró vestido, con el traje y tal y no sé qué. Bueno, antes de eso, me estoy acordando ahora, antes de eso, dijo Sonsolet, ha llegado y tal. Digo, bueno, pues lo voy a saludar y subo al camerino y digo, no, sabe que son dos pisos de escalera. Aunque tú, como no has estado allí, has estado... Yo sí que he estado allí. Sí, pero no has estado allí en esos camerinos. Entonces yo bajé a la sastrería que estaba enfrente del plató antes de salir y le dije, dile que venga. Y entonces vino y ahí nos encontramos. ¿Qué sitio en una sastrería tú? ¿Una sastrería? Para darnos un abrazo. Como el Belved. Bien. Y quedamos para cenar y ya está. No, ya está, no. Falta el beso. Yo lo que quiero saber es el primer beso, quién de los dos se lanzó. No me puedo quedar así porque voy a estar en pena toda la vida. Los dos a la vez. Los dos a la vez. Sí. Pero no fue tan rápido, ¿eh? No. Salimos, cenamos, no sé qué. Luego él se fue otro día. Luego fue a la boda de su hijo. ¿Cuántos días pasaron antes de que tú cedieses? No los he contado. Ni he contado los días ni los besos. Estoy muy contenta. ¿Estás contenta con Edmundo? Estamos muy contentos. ¿Estáis los dos? Muy contentos. ¿Qué tiene Edmundo? ¿En qué es Edmundo el mejor de Edmundo? Sí. Para mí, sí. ¿En qué? ¿Qué es lo que te gusta de él? Pues en su... Es una persona muy cariñosa, muy, muy cariñosa. Una persona que se preocupa mucho por ti. Y tiene una virtud maravillosa, que nunca se enfada. Oh, qué bien. Y que yo siempre en mi casa ha entrado, las personas que trabajan en mi casa, dicen, ha entrado la alegría en la casa. ¡Qué bueno! Es verdad, ¿eh? ¡Qué bueno! Es muy divertido. ¿Eh? Y la verdad es que estamos siempre riéndonos. Y cuando yo me enfado por algo, dices, me da lo mismo, ¿eh? Bueno, no te hago ningún caso. Y es maravilloso. Porque yo creo que eso es fantástico. Es tan bonito. Un aplauso para Edmundo, por favor. Y también, me alegro mucho por ti por una cosa. Porque no hace mucho tiempo, en este país, en España, cuando una persona a partir de cierta edad se enrollaba con un hombre... En el caso contrario, no. Pero cuando una mujer se enrollaba con un hombre, estaba mal visto y hasta prohibido. Y yo creo que ahora tu historia es un ejemplo a imitar. Yo creo que la gente debería de imitarte. Solo tenemos esta vida y no podemos estar pendientes de los reprimidos y de las asquerosidades que nos intentan hacer. Que son siempre la de no disfrutar y la de no ser feliz. Y que ahora, la edad de ahora no es como la de antes. Porque antes, si ya cogía un coche a una señora de 55, decían a una anciana de 55. No te digo yo que así tenía 70. Ahora ya... Ahora sí que te tengo que cortar, porque tengo aquí el cronómetro. Bueno, lo tengo aquí, me voy a publicitar. Aprovecho para decir que ya ha cumplido los 65 antes de ayer. Pues aparentas 29. Yo no. Yo tengo más. Él. Bueno, volvemos ahora con María Teresa Campos. Felicidades. Amigos, la noche está apasionante con María Teresa Campos. ¿Amar para qué? Yo lo que... ¿Para qué me he preparado la entrevista? Esto es lo que estoy pensando, porque es tan maravilloso, porque cualquier cosa que te diga, ya me has contado esta cosa tan preciosa. Y voy a decir una cosa sin los detalles, pero la pausa de publicidad ha sido igual de bonita. Que el programa que estábamos haciendo fuera en antena, porque me has dicho tres o cuatro cosas. Una cosa de amigos. Sí, pero es una cosa de unión de dos personas en un momento donde es un regalo maravilloso. De la vida. Y estamos contentos por vosotros. Por eso la gente quiere saberlo. Por eso la gente quiere saberlo, porque estamos todos contentos. A mí, y te decía que me llamó mucho la atención la fascinación que esto había creado, porque yo he tenido otras relaciones, y en cuanto me han sacado la primera foto ya, y no ha pasado nada. Pero sí que es verdad que, claro, él es una persona que salía, además, cuando la veía a la televisión, 20 millones de personas. De un, dos, tres. María, vamos a hacer un especial del un, dos, tres. Eso me han dicho, ¿no? Me encantaría que viniese. Aquí en el mundo. No sé si estamos a tiempo, yo lo preparo. Si él te dice que sí, yo sí tengo tiempo. No te meto en un lienzo. No, 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 ya después te lo voy a ir. ¿Nos está viendo ahora el mundo? Pues mira, no lo sé, porque está esperando que yo termine. Sí. Y entonces seguramente está en un sitio que no hay tele. Ah, qué listo es. Sí. No le puedo hacer la encerrona. Pero a mí me da eso, rabia. ¿A ti te da rabia el qué? Pues, eh, tú si sale tu mujer por la televisión, no te digo que la estés viendo siempre. Y más si sale mucho, como yo que soy una pesada. Bueno, no. Pero por lo menos un ratito va a ver cómo va que llevas puesto, qué mona iba, ¿no? Aún te sorprenderá esta noche. Aún te sorprenderá esta noche. No me hagas hablar, porque la razón por la que no te está viendo es porque te está esperando porque os vais a otro lado. Después, os vais los dos juntos. Sí. En un... ¿Hoy qué día es de la semana? Miércoles. Miércoles. Vais a salir por la noche un miércoles, coño. Está muy bien. Hay maridos que no los sacas ni con agua caliente. ¡Ja, ja! De casa. De casa.